La Junta de Vecinos Gregorio Luperón de la Comunidad Las Guasmas visitó este jueves la regional del Instituto Nacional de Aguas Potables para exigir que se corrija el problema que presenta el acueducto de Coaba. La situación que tenemos del agua potable de nuestra comunidad y otras comunidades. Tenemos una avería profunda en la toma de las represas de Coabarriba, el cual INAPA tiene todos los conocimientos de esa avería que deja sin agua más de 35.000 personas en toda la zona. Entonces, INAPA no se siente con la capacidad ni la competencia para resolver este asunto. Y en el día de hoy nosotros estamos entregando un documento al director del Instituto Nacional de Aguas Potables de Cantarillado, Isiano Emilio Lugo, quien es el encargado nacional de INAPA. A través de esta institución, dándole un plazo de 15 días para que nos den respuesta a la comunidad de cómo ellos resolver este asunto, ya que ese preciado líquido no está llegando a cada una de las casas de la comunidad. Ayer precisamente envié un personal mío de agua potable a hacer una revisión a lo que es el sistema del acueducto de Coaba, porque nosotros estamos manejando con este acueducto una situación que lo principal es que realmente el río actualmente no tiene un caudal suficiente para abastecer las comunidades del acueducto de Coaba. Si bien es cierto, como expresan los comunitarios, hay una avería en la obra de toma, porque es una avería que tiene alrededor de 4 o 5 años, entonces si en 4 o 5 años no había afectado a las comunidades, todo el mundo tenía su agua, pues esa no es la razón por la cual no está llegando agua. La avería hay que corregirla, sabemos que ahora mismo con la deficiencia que hay es un agravante más al problema y estamos en trámite de resolver la avería que es bastante complicada, no porque no haya competencia para resolver la avería, sino porque necesitamos ya de cierta logística. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.